Hola mis hermosos y mis hermosas, bienvenidos a su canal Recetas de Cocina y Mas Hoy les traigo un delicioso guisado que les va a super encantar Vengan a los ingredientes, pero ante todo hermosas, ya miraron Tú que me has pedido que grabara, que pusiera el nombre de tu canal Pues aquí está hermosa con mucho cariño y respeto para cada uno de ustedes Lo hago con este propósito, verdad, de estar contenta con cada uno de ustedes De que se preocupan porque tenemos que tener el logo de YouTube y el nombre del canal Y también mis hermosos y mis hermosas, vengan a ser hermosas a los ingredientes Vamos a hacer unas deliciosas verdolagas, pero no tan solo como las hemos acostumbrado Siempre las acostumbramos nada más con verdurita, con jitomate, cebolla Pero yo se las voy a preparar con unas deliciosas manitas de puerco Pero si a ti no te gusta el puerco, pues tú prepáralas nada más sin el puerco Sin las manitas o patatas de puerco, vengan hermosos Aquí tengo yo primeramente para el caldillo, para ponerlas a cocinar Un pedazo de cebolla que viene siendo un cuarto Dos hojitas de laguré Una cucharada sopera de ajo, sal con ajo En polvo Aquí tengo otra, pero esa la vamos a ocupar para el guisado Igualmente una cucharada de sal de ajo Para el guisado vamos a usar una cebolla de buen tamaño Dos chiles jalapeños o cuaresmeños Ahí ponme en los comentarios, me encanta aprender nombres nuevos Un kilo de jitomate que vamos a ocupar para hacer el picadito Vénganse hermosos Aquí tengo yo cuatro manojos de verdoladas Yo les dejé uno, ya están desinfectadas, ya están muy aquí lavaditas Pues yo, así es el manojo que te dan a ti, lo que agarras con tu mano Yo agarré cuatro manojos porque ustedes saben que se miran bastantes Pero a la hora de cocinarlas, ellas empiezan a hidratarse Y quedan muy poquitas Pero pues bueno, yo se los dejo a ustedes Ya aumentale o quítale como tú quieras Pero es suficiente para 15 personas ese guisado Aquí tengo ya mi agua hirviendo, mis hermosos Sal al gusto, también que no se me pase ningún detalle Si tú no tienes sal de ajo Puedes usar un diente de ajo Eso ya te lo dejo a ti, yo porque quiero Así lo hago yo y me queda delicioso Pero si tú quieres ajo fresco, pues tú ponme un hábito Vénganse hermosos Aquí tengo yo mi agua ya hirviendo Yo siempre les digo que yo ya me adelanto Para ponerlas a cocinar porque ustedes saben pues que tardan bastantito Vamos a cocinar ya las manitas de puerco Aquí tengo yo el cuarto de cebolla Las dos sofitas de laurel Y la cucharada sopera de sal de ajo Vamos a ponerlas Como te lo digo con mucho respeto Si a ti no te gusta comer puerco Mis respetos para ti Tú prepara las verdolagas así nada más Con la pura verdura Y te van a encantar para una comidita Para un almuerzo Para lo que tú gustes La flama está alta La tapamos Y las dejamos que se cuezan Para seguir en la continuación De picar las cosas Vamos a agregarle la sal Ya dio su primer invor Yo le pongo lo que es una cuchara sopera Con la que te comes tu sopa Porque el caldo no lo vamos a usar Y ahí se queda hasta que se cocine Hasta que estén bien cociditas Yo lo que hago Mis hermosos Nada más le retiro Lo que es El tallito Primero que tiene Es todo lo que le hago Mira Esto que tiene de la tienda Yo se los quito Y así Yo con todo eso La vamos a ahorita a picar Y ya nuestras Patitas Manitas de puerco Ya están listas Vengan Para que las miren Y ahora vamos a retirar Del puerco Ya están listas Están bien blanditas ya Ya las retiramos Y para picar Todo lo que falta La verdura Vamos a picar Los tomates Todas las verduras Las vamos a tener ya preparadas Para guisarlo Y al último Vamos a Las verdolagas Ahora vamos a partir La verdolaga Y así la reparto También les quiero platicar Una bonita Recuerda que me trajo A mi mente Hermosos y hermosas Cuando yo era niña Yo me estaba riendo Ahorita que estaba Pues aquí mirando Mis verdolagas Antes de entrar Al video Mi mami me platicaba Y tú ponme en los comentarios Si tú escuchaste esto De tu mami O de tu abuelita De sus pasados Hasta me voy a parar Un poquito hermoso Porque yo me solté Riendome ahorita Me dio mucha risa Porque cuando yo era niña Mi mamá Me platicó Una historia Pues bonita Un mito No sé si sea verdad Mi mamá dice que sí Dice que Que cuando Que cuando tú Compras sus verdolagas Ha pasado Ha pasado Que cuando tú Compras sus verdolagas En los malojos Sucede que a veces Trae una greña ¿Verdad? Me suelta la risa Porque pues sí ha pasado ¿Verdad? Y dice mi mamá Dice mi mamá Que esto Esta historia Se dice Que cuando andaban Dos mujeres trabajando Pues en el campo ¿Verdad? No eran nada más dos Eran varias Pero dice mi mamá Que estaban dos mujeres Y se agarraron De las reñas Entre las verdolagas Que andaban trabajando En el campo Y que se agarraron De las reñas Y que ese mito De ahí Pues de ahí Se agarra ¿Verdad? De que por eso Cuando tú Compras sus malojos De verdolagas A veces te trae Una greña aquí Y yo le digo A mi mamá Yo le dije a mi mamá Mami ¿Te acuerdas que Cuando yo era niña Me platicaste Que en las verdolagas Se andaban agarrando Unas mujeres trabajando Y que por eso A veces sale una greña En el manojo Y dice mi mamá Si le dije A lo mejor Era tuya ¿Verdad? No querías que mi papá Se diera cuenta Y de ahí saca Esta historia tú Pero no hermoso Si este Nomás para hacerla reír Un poquito Si mi mamá Me platica eso Que así pasó Así pasó Que eran dos mujeres Que andaban trabajando Ahí ponme en los comentarios Si tu mamá También te platicaba Esas bonitas Recuerdos Historias Que la verdad Que en nuestra infancia Ahorita nos da tanta alegría Recordando de esos bonitos Pues que te platican Sus cosas Muchas cosas Me platicaba mi mamá De esos tiempos ¿Verdad? Pero pues aquí seguimos Mis hermosas Les quise traer este bonito Y tú recuerdo Que mi mamá Me platicó ¿Verdad? Y que Y que gracias a Dios Todavía la tengo aquí Para decirle Que yo me acordé De ese De esa plática Que tuvimos Cuando era niña Seguimos picando Aquí Ya son las últimas Vamos a ponerle Aquí al sartén Mis hermosos Vamos a ponerle aceite En tu caso Si tienes manteca Ponle manteca Con lo que tú cocinas Yo le voy a poner Lo que es una cuchara Con la que cocinamos Yo siempre la viento así ¿Verdad? Pero para ustedes Yo lo voy a hacer así Ahí está Vamos a agarrar la cebolla Ojalá soy así Parto la cebolla Se me olvida Pasaba decirles Yo la parto En medialunas Pero en tu caso Si quieres partirla En cuadritos Pártela Mis chiles también Yo los parto En medialunas Para que se miren Otros los partí En cuadritos Pero ya te lo dejo A tu gusto Lo puedes partir Hasta en cuatro partes Y este chile Te le da Un delicioso sabor La verdad Ustedes saben Que el chile Jalapeño No suele hacer picoso Este Te le da Un delicioso sabor A todas tus comidas Si tú no conoces Este chile El sabor que tiene Prepara estas delicias Con este Con ese chile jalapeño Y te va a super encantar Ya que tu cebolla Se desentrona Un ratitito No se tiene que tostar Ni nada Nada más que suelte Su sabor Su grasita Yo digo De la cebolla Su saborcito Mira Ya empieza aquí A cambiar el color A hacerse como Blanquita Si te das cuenta Y aroma delicioso ¿Por qué se hace esto Mis hermosos? Porque cuando tú Avientas todo De sopetón Nada suelta su sabor Ya se Todo se revuelve Todo se Ahí se queda Y no suelta su sabor Yo lo he experimentado Por eso se los digo Cuando tú A lo mejor Vas a decir Ah pero puedes Aventar todo Sí hermosa Tú aviéntalo Si te gusta Pero yo te enseño así Porque me ha dado Muy buen resultado Para ustedes De que suelta su sabor Cada cosa Que tú le pones Verdura Lo que sea Suelta su sabor Miren Ya le agregamos Los chiles Yo le quité Un poquito De semilla Pero también Ya te lo dejo A tu gusto Como te digo Este chile No es picoso Igual Una paseadita Que suelta su sabor El chile Lo que nos va a dejar Aquí en ese Aceitito Para guisar Y el jitomate También Ya cambió También su color El chile Ya agarró También El color Que yo buscaba Ya le aventamos El jitomate Si me preguntas Cuantos jitomates Eran También te lo quiero decir Hermosa Porque yo Como ya soy en México Ya no les hablo Por libras Ya estoy aprendiendo A que por kilos ¿Verdad? Me salieron De un kilo Me salieron Nueve jitomates De buen tamaño Para si tú Te confundes Por el kilo Pues tú nomás Agregale nueve jitomates De buen tamañito Para que suelte El jugo Que lo vamos a ocupar Y aquí Le vamos a dar Otra paseadita Y le vamos a poner Ya en cuanto Amitamos el jitomate La sal de ajo Todo aquí ya Y ya le vamos a probar Cuando ya le pongamos De más La sal Cuando ya tenga Las verduras Ya le vamos a poner La sal Y aquí se va a quedar Mis hermosos Lo vamos a tapar Le vamos a dar A su tiempo Que el jitomate Suelte Lo que también Su jugo Su líquido Para continuar Con permiso Ya si está hermosa Ya está Miren Como les digo yo Como queda el tomate Ya bien Miren Ya soltó su líquido No lleva nada de agua Ya soltó su jugo Vamos a agregarle Las manitas Ahorita la vamos a probar De sal Porque las manitas Se acuerdan De puerco Que tienen sal Ok Y es muy importante Todo eso A mi también Te quiero decir Mis hermosos A mi me duraron Una hora Veinte minutos En cocinarme En cocinarse Las manitas De puerco El líquido No lo vamos a usar Recuerden que les dije Desde el principio Que el líquido No lo vamos a usar Vamos a agregarle Todas las manitas Aquí Y es su aroma Delicioso Mis hermosos Por el Por el Como se llama Por las hojitas De la ural Que le pusimos Es su aroma Súper delicioso De verdad Te lo recomiendo Me gusta este coladorcito Porque mira Aquí se quedan Las hojitas De la ural Se quedan Los trocitos De la cebolla Y no se van a matar Allá Ok Vamos a darle Una movidita Acá Como se les antoja Mis hermosos Esa hermosa De comida Para tu almuerzo Para tu A mi se me se va La boca Para tu comida No importa Si la quieres usar De cualquier manera Aquí les prometí Que los iba a probar Vamos a probarlo Aquí tengo mi cucharita Si le falta sal Como ya le puse Las manitas Aquí ya le vamos a bajar A medio A medio Fue así Pero lo tuvimos alto Para que soltara El tomatito Soltara su jugo Pero ahorita Ya le vamos a bajar Porque le vamos a poner Las verdonadas Vamos a probar Todo eso Ya está bien Ay está delicioso Me le falta Casi nada de sal No le he puesto sal Porque las manitas Llevaban Pero me le falta Lo que es Como una pizquita Que tu agarras Con tus cinco deditos Pero ya tu hermosa Siempre yo les digo Que yo la sal La sal y la azúcar Yo se lo dejo Y lo picantito Esas tres cositas Yo se los dejo A su gusto de ustedes Ustedes pueden ponerle sal Pueden quitarle A su gusto de ustedes Y aquí se van Aquí se van Ahora si ya Como ya Ya tiene Lo que yo quería Ahora si le vamos a agregar Las verdonadas Y esto ya te queda Super delicioso Aquí como está Recuerden que las verdonadas Se hace un montón Pero ya después Ellas solitas Empiezan a bajar A soltar también igual Ahorita la vamos a tapar Y ya en unos 15 minutitos Esto ya va a estar Para servirnos Y eso no es todo Espérate lo demás Esto va con unas tortillas Recién hechas A mano Porque la verdad Una buena michoacana Tiene que presentarte Unas deliciosas Tortillas también Aquí se queda Lo tapamos Ahorita no le vamos a mover Para no batirlas Hasta que ellas Solo empiecen a soltar Su líquido Para no estar en la tapadera Las tapamos Y las dejamos A fuego medio Ya le apagamos Mis hermosos Ya está lista Vamos a pasarlo Para acá Para que lo miren Y aquí está mi mami También ya lista Miren Así te queda Esta delicia Ya tú lo puedes acompañar No quiero que se vea Voy a poner la tapadera Así te queda Esta delicia Mira Y con un sabor Y aroma Delicioso Aquí está Aquí está mi mamá Y hermosos Que siempre me andan Preguntando por ella Ya ves lo que ella Se la pasa allá afuera Ya está Tus hermosos Allí están mami Buenos días Dios los bendiga Hermosos Tardes Ya son tardes Mami Si Necesitamos almorzar En pleno Así Ajá Así ya como Ya les he dicho Miren hermoso Pues aquí está Esta delicia Yo voy a poner dos Para que se les mire Siempre les digo Y ustedes saben Moso Que estas verdoladas Pues son nutritivas Son muy buenas Verdad Y pues Yo te animo A que las tu las prepares Y que las disfrutes Mis hermosas Porque tienes que preparar Esta delicia De receta Que está muy De verdad El estilo Michoacano Hermana De Pueblo Michoacán Las verdoladas Buenas Sabrosas Y luego Y luego con que Con tortillitas Aquí están Miren Me decimos Claro que si Miren Hasta el vaporcito Sale Miren Limpitas Si Aquí está Que lo hagas Sopitas de arroz Sopitas de arroz Bien sabrosos Tú lo puedes Combinar Tú lo puedes Hermoso Con frijolitos De la olla O frijoles de la olla O con esa sopita De mi mami De arroz Con un agua De jamaica Y le voy a puesto La olla Pero aquí estamos Y como tú quieras Probarlas Hermosos Y hermosos Vamos A probarlas A probarlas Con esas sopitas Hechas a mano Que no se nos infrían Me voy a agarrar Este trocito Que no tenga O si tiene huesito Aguas con los huesitos Mami Que tal Que tal Diles Está bien rica Si Si Aprovecho Están muy ricas Están bien sabrosas Si También las verdolagas Tienen su bicho Había dos Había dos Mujeres Dale mami Dale Dale Tú dile Había dos Mujeres Que Se fueron a la mil Para cortar elotes Y había mucha Verdolaga Y a cual más Quería Arrancar Para llevar Más Se agarraron De las greñas Allí Se revolcaron Se revolcaron Peleándose Por las verdolagas Y pues lo dice El dicho Que las verdolagas Tienen greñas Pero es mentira Pero es un dicho ¿Verdad? Ya venimos Que Dios les bendiga Y Los come de bendiciones Les deseo Con todo Mi corazón No me cuido De usted Siempre le pido Dios Por usted Por su familia Por su generación Por sus casas Por sus pasos Que dan Por su trabajo Que Dios me les bendiga Son bendiciones de Dios Para cada uno Pues vamos a seguir Probando mami Para ellos Y para que las preparen Con permiso Aquí está ya la manita Adentro Aquí miren Aquí le pongo Otro pedazo más Con permiso Canelita Miren Bien Dígame La brota Mi agua Saben que mis hermosos Valería la pena Que yo Cuando estemos allá En la cocina Afuera Se los prometemos Mami Primeramente Dios Ahora que termine La cocina Vamos a comer En la mesa Amén Estas comidas Hermosos 100% Verdaderas Vale la pena Que yo me siente Con ustedes Y mi madre Para disfrutarlas En la mesa Después de que terminamos Porque la verdad Está súper deliciosa Esta receta Exageradamente Te lo digo Porque es verdad Prepárala Hay propósitos Que la prepares Tienes que preparar Esta delicia De receta Porque te va a Súper encantar Si te encantan Las verdoladas O si no las has probado Hermosa Yo te animo A que preparen Esta delicia De verdoladas Esta delicia De receta Porque las verdoladas Son nutritivas Tú lo sabes Hay todo lo que es De campo Todo lo que es verde Es nutritivo Pues que te digo Hermosa Que no se te olvide Activa la campanita Dale dedito arriba Coméntame Me ayudas muchísimo Si eres nueva O nueva Ha llegado A tu canal Recetas de cocina Y más Compartes tu canal Con tus amigos Cercanos Y lejanos Diles que recetas De cocina Hay más Cocina Paso a paso Y aquí estamos Son recetas De mi madre Me las está dando Y yo le agradezco A Dios primero Que tengo a mi madre Todavía Y que aquí estamos Se va viendo adelante Con cada uno de ustedes Preparando esas delicias De recetas Para que ustedes Las preparen Recetas de mi madre Que están De chupete Como siempre les digo Nos vemos De la siguiente ¿De qué? Siguiente qué? Nos vemos De la siguiente Receta de cocina Y más Dale dedito arriba A mi hermana No te brinques Los anuncios Porque me perjudicas Saludos y bendiciones Suscríbete Si eres nueva Y también Cuando se suscriban No se vayan Regresen para atrás Porque me ayuda muchísimo Cuando sigan Viendo esos Deliciosos De recetas Para ustedes Saludos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!